Por todos los puestos y conformidad a nuestra visión por los artículos 366, 367 y siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, resuelvo 1. Disponer el auto de apertura a juicio del caso bajo examen, individualizado en número del legajo 3489 del 22, cartulado contra Cabrera adante por homicidio culposo, artículo 84 del Código Penal, en perjuicio de SSOA, representado por su madre, Santana Heidi. 2. Admitir la evidencia ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y por la parte creyente, conforme surge de su tratamiento y considerando el presente resolutorio, punto 3, hacer saber a la Oficina Judicial Penal que el diputado señor Carlos Dante Cabrera en este momento se encuentra en libertad y continuará de esta manera, siempre el juicio de la Oficina Judicial lo requiera. Es una causa que venimos trabajando de manera continua, mucho trabajo llevado adelante, en el cual justamente esta audiencia es muy importante el día de hoy justamente porque se solicitó la pena máxima de un homicidio culposo y 10 años de inhabilitación. Pero esta pena máxima es de prisión efectiva y la verdad que es algo muy novedoso porque justamente como hablaban recién con la doctora Rico, el 80% de cada una de estas causas quedan sin llegar a nada. Porque nosotros consideramos que acá hay un agravante que es el dolor eventual porque a Oriana se le quitó uno de los derechos elementales que tenemos que es el derecho no solo a la salud sino también a la vida. Consideramos que el imputado se aprovechó de su estado de indefensión porque Oriana tenía apenas un año y cinco meses, sus padres no podían ir contra un criterio médico y él pudiendo salvar la vida de Oriana eligió no hacerlo. Sí, la verdad que han sido dos años muy difíciles, sobre todo para recaudar todas las pruebas que ahora han presentado las abogadas de nosotros y el fiscal también, que les agradezco un montón por haberse puesto la camiseta de la causa de mi hija y es muy difícil que prospere un caso de mala praxis porque me dijeron que dependía de muchas cosas, de los conocidos que pudiera tener el médico y ningún abogado quería tomar el caso. Fueron dos años muy frustrantes pero ahora, a pesar de lo que uno tiene que escuchar en esta audiencia tan dolorosa quiero creer que el juez va a ponerse en la piel de mi hija y que va a entender lo que estamos tratando de decir no es que, no busco, busco solamente justicia, no quiero nada más que eso y es lo que he venido buscando desde hace dos años y es por eso que estoy acá y a pesar de lo difícil que es estar acá. Y bueno, veo en San Juan hoy un primer paso muy importante, haber llegado hasta acá costó mucho pero si encontraron abogados hay una visión diferente y eso es importante porque voy a decir algo el 80% de los casos de San Juan no llegan a esta instancia. Entonces la perseverancia, el haberse puesto las abogadas creyentes en la camiseta de Oriana y nosotros estar acá por Oriana.